Bienvenidos a un nuevo ciclo que vamos a tener acá de charlas que se va a llamar 5 reformas Argentina, tengo la pantalla compartida con el profe Alberto Manzuetti, un amigo ya y bueno, vamos a empezar saludándolo. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro. Contento de arrancar este ciclo que va a ser el inicio de una larga cantidad de charlas que vamos a tener y de programas hablando sobre el proyecto 5 reformas, del cual se titula este ciclo de charlas que vamos a tener, que no es más que un proyecto político liberal clásico del cual, bueno, personalmente me enamoré, me enganché y acá estoy queriendo, haciéndolo conocer acá en Argentina, bueno, y en otras partes, en donde sea, para que la gente un poco empiece a entender un poco las ideas del liberalismo clásico. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Pero ahora entonces te voy a pedir, para arrancar, te voy a pedir que te presentes vos, quién sos vos, y que me digas qué fue lo que te gustó del proyecto 5 reformas, quién sos vos, y qué te gustó, y por qué, y si algo no te gustó, también. Mirá, dudas voy a tener siempre, y va a ser lo bueno de este ciclo de charlas, ¿no? De conversaciones que vamos a tener. Bueno, mi nombre es Fabián Cruz, obviamente soy acá de Argentina, del gran Buenos Aires, y siempre me consideré, como decía Borges, un anarquista inofensivo, ¿sí? Que en realidad, después, con el paso del tiempo, lo que descubrí es que nunca me sentía cómodo en estos ciclos políticos que ha tenido Argentina a lo largo de tantos años, ¿no? Yo soy de la generación que, cuando fue la restauración de la democracia en 1983, yo ya podía votar. Tenía 18 años y arranqué votando desde el primer día que arrancó este proceso democrático. Y, bueno, siempre voté con un espíritu democrático, obviamente, pero nunca me sentía, nunca me sentí tan cómodo en ningún espacio de los que siempre he participado. O he visto, a veces, no he participado. Últimamente participé en los dos periodos de elecciones de los distintos candidatos del espectro liberal que hay en Argentina. En su momento fue José Luis Sácer y ahora es Javier Milei. También he participado, de alguna manera, no sé si muy activamente o poco, pero he participado, he visto por dentro y, bueno, como todo en la vida, tiene grises, así que también me he ido de esos espacios. Y resulta que un amigo en común me dijo, seguílo al profe Alberto en la charla de los lunes. Y, bueno, me enganché, empecé. Y, bueno, y ahora mirá dónde estoy, Alberto. Estoy acá hablando con vos, tratando de difundir este proyecto, ¿no? Más que las ideas, este proyecto político. ¿Y qué te gustó del proyecto político? Lo que más me gustó, y por eso capaz arranqué diciendo que me consideraba un anarquista inofensivo, es el tema del estatismo, ¿no? Porque hemos tenido gobiernos y los seguimos teniendo con un Estado tan presente, tan profundo, interviniendo en todas las actividades del hombre, por lo menos acá en la Argentina, que cuando vi este proyecto en donde la participación del Estado se reduce solamente a la organización de la sociedad, y dije, bueno, voy a empezar a leer un poco más, a ver de qué se trata. Y, bueno, eso es lo que más me gustó de este proyecto 5 reformas, Alberto. Ok. El Estado cumpliendo solo tres funciones, ¿no? En eso contribuye a la organización de la sociedad, pero no es que el Estado dispone la organización de la sociedad, sino que provee los bienes públicos, que son solamente seguridad, justicia y infraestructura. Vamos a volver mucho sobre esto. Me presento para los que no me conocen, sobre todo en Argentina. Yo soy Alberto Manzueti, argentino. Viví en Argentina durante toda mi infancia, adolescencia y juventud, o primera juventud. Milité en tres movimientos del arco antiliberal, porque no conocía el liberalismo. Milité en tres movimientos, y todos eran antiliberales. ¿Ok? Milité en el nacionalismo católico. Fui muy cercano al movimiento nacionalista Tacuara. Los viejos se van a acordar, los nuevos no. Los jóvenes no se van a acordar de lo que fue Tacuara. De ahí pasé a la democracia cristiana y de la democracia cristiana a una organización peronista que se llamaba Guardia de Hierro y que no apoyaba para nada la salida armada de los montoneros y todo eso. Después vino Cámpora al gobierno Perón al poder. Año 73, 72. 11 de marzo del 73, yo hice esa campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y cuando Cámpora salió del gobierno 45 días después de asumir, Perón subió al poder y bueno, pasó lo que pasó. Perón se murió y yo me fui de Argentina. Porque yo sabía, esto es para presentarme un poco yo, ¿ok? Yo sabía que el bochinche en Argentina y la violencia la había armado Perón en buena parte queriendo utilizar a las organizaciones armadas para superar las proscripciones, volver al poder, etc. Y después no sabía cómo sacárselas de encima. Estuve en la Plaza de Mayo cuando echó a los imberbes y todo eso. Entonces, apenas muerto Perón el primero de julio del 74, yo me fui de Argentina a Venezuela. Y en Venezuela conocí dos cosas que no había en Argentina, dos cosas nuevas para mí que me enamoraron hasta el día de hoy. Primero, una democracia que funcionaba con todos sus defectos, pero funcionaba y tenía grandes ventajas para la convivencia, sobre todo, en Venezuela. Cosa que yo no sabía en Argentina. Y además descubrí el liberalismo. Pero lo descubrí de la mano de los liberales clásicos, no de los libertarios. Los libertarios están muy influidos por el anarcocapitalismo de Rothbard, de Hoppe, del Instituto Juan de Mariana y todo eso. Y combaten el Estado. Y te dicen el enemigo es el Estado. Los liberales clásicos combatimos el estatismo. Para poner un ejemplo, entre el Estado y el estatismo hay la misma diferencia que hay entre el hígado y la hepatitis. La hepatitis es la inflamación, infección del hígado. Y entonces los anarcocapitalistas, es decir, libertarios, pero en su gran mayoría, proponen estirpar el hígado. Estirpar el hígado. Para que no haya estatismo, acabamos con el Estado. O sea, para que no haya hepatitis, te sacamos el hígado. Una locura. Yo, gracias a Dios, conocí el liberalismo de la mano de Vince Miller, que fue uno de mis grandes maestros, y Mary Ruart. Yo milité en la International Society for Individual Liberty. Yo era el traductor al español de los 38 panfletos y de un libro de Mary Ruart, muy bueno, que se llama Respuestas Cortas a Preguntas Difíciles, ¿ok? Y, bueno, me formé en ese liberalismo clásico operacionalizado. Muy político, ¿ok? Nada de, no, la economía, la escuela austríaca. No, 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 no. Sí, la economía, la escuela austríaca está muy bien. Pero, en primer lugar, hay otras escuelas de pensamiento económico que no son la escuela austríaca y que son pro libre mercado. Y que son mucho más interesantes porque no prescinden de los gobiernos del Estado. Y, además, el liberalismo clásico es una doctrina política. No es algo que se pueda reducir a la economía, y mucho menos a una escuela de pensamiento. Bueno, conocí el liberalismo clásico y me enamoré, al igual que me enamoré de la democracia, ¿ok? Y después milité en un partido liberal clásico que había en Venezuela que se llamaba Nueva Generación Democrática. Teníamos seis diputados, un senador, un ministro, y éramos co-gobierno con Carlos Andrés Pérez, que era un neoliberal, consenso de Washington, ¿ok? Pero que como no tenía en un programa que él había denominado el gran viraje, el gran viraje del estatismo a algo más, mucho más cercano al libre mercado, ¿ok? Y su partido, Acción Democrática, un partido populista, de centro izquierda, no lo apoyaba. Entonces nosotros le dijimos, no importa, presidente, si su partido no lo apoya, el nuestro lo va a apoyar. Y él nos dijo, me dio en serio, me dio en broma, sí, pero ustedes son muy poquitos, un partido muy chiquito. Sí, tenía razón, ¿ok? Tenía razón. Y después, bueno, vino Chávez. Y cuando Chávez nos puso presos a los tres fundadores de Rumbo Propio, que era otro, un partido que habíamos intentado lanzar como partido regional en el Zulia, occidente de Venezuela, me fui a Guatemala, y en Guatemala también estuve en otro partido liberal que se llamaba Viva Visión con Valores, ¿ok? Y desempeñando la misma función que había desempeñado en Venezuela, que era la de secretario de doctrina, programas políticos, formación, etc. O sea, director de la escuela de cuadros del partido. Entonces, bueno, toda esa experiencia, junto con José Luis Tapia de Perú, Jorge Chapas de Guatemala, y porque yo después de Guatemala me fui a Perú, de Perú a Bolivia, ahora estoy en México, ¿ok? Y, bueno, estamos sacando adelante el Proyecto Cinco Reformas. Si vos me permitís, voy a, hago una presentación corta de qué es el Proyecto Cinco Reformas. Nosotros, Cinco Reformas es política, economía, educación, salud, o sea, atención médica, y jubilaciones y pensión. Cinco reformas. ¿Y en qué consisten esas reformas? Privatizaciones limpias, no privatizaciones sucias, o sea, para los amigotes. Privatizaciones limpias, desregulación, derogar la ley mala, cosa que se ignora mucho en Argentina, porque en Argentina yo veo que dices, bueno, pero si mi ley gana, ¿cuántos diputados va a tener para... No, el problema está en el Congreso, ahí es donde hay que combatir estas leyes. Exacto. Pero para hacer las Cinco Reformas y hacer la transición desde el estatismo a un sistema capitalista, liberal y más o menos democrático, no necesitas mucho aprobar nuevas leyes, sino derogar las leyes malas. Yo escribí el libro Las leyes malas, que está en PDF, se puede descargar en Guatemala, en el año 2009. ¿Ok? Entonces, las tres políticas públicas que nosotros promovemos son privatizar, pero privatizaciones limpias. Desregular, derogando las leyes malas, más que impulsando la sanción de nuevas leyes. Y abriendo mercados a la competencia. Abriendo mercados a la competencia. Exactamente. La idea, Alberto, es que hagamos distintos programas ahondando sobre cada tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo sobre el tema privatizaciones, que hay muchas maneras de privatizar. Ah, sí. Acá siempre se ha privatizado de una única manera, que es vender una empresa a una empresa, es vender un CD, bueno, la empresa estatal, ofrecérsela a una empresa extranjera, entonces, claro, me imagino los antiliberales, más, me imagino, hemos visto a los antiliberales cómo empiezan a decir que la bandera, que la argentina, que la soberanía, y que encima esa empresa extranjera se lleva toda la plata afuera, que se la lleva para su país. Bueno, entonces, la idea es empezar a hablar de cada tema, Alberto. De cada tema. Nosotros, a nuestro proyecto 5 reformas, lo resumimos en la fórmula 3 por 5 igual a 15. Tres políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, o sea, acabar monopolios y oligopolios, y eso es privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Tres políticas públicas en los cinco sectores ya mencionados. Entonces, hay muchas formas de privatizar. Centrémonos en la economía, las empresas, grandes, pequeñas, medianas. ¿Cómo se privatiza una empresa del Estado? Hay tres formas básicas, que son, todas son repartiendo acciones, vendiendo acciones a precios accesibles, ya sea a sus trabajadores, a su plantel, a sus empleados, a su plantel, a el público que quiera comprar, y también poniéndolas en mercados externos para quien quiera comprar. Es así se privatiza. Se hacen privatizaciones limpias. Nosotros aprendimos la transitología, y vamos a hablar mucho en estos programas de transitología, que es un espacio interdisciplinario, economía y otras ciencias sociales, derecho también, que estudian los casos de tránsito o transición desde el estatismo a un capitalismo liberal y democrático. Eso son más o menos 50 casos, no todos exitosos, diría que exitoso la minoría, la mayoría no fueron exitosos, pero ahí hay lecciones para aprender. Bueno, si vos me dijiste al principio de la charla qué dudas tengo, yo ya te podría estar planteando una, que es la diferencia entre transitología y lo que siempre se llamó acá gradualismo, o incluso el candidato que tenemos ahora hablando de tres generaciones. Sí. Que no importa la cantidad de años, pero es como que son tres ciclos políticos, tres momentos. Le pusieron de nombre tres generaciones, ¿no? Así es. Y ya vi que en Argentina se habla de 35 años. Eso, yo no sé si, bueno, no importa. El tema es, si vos tenés el avión apuntando para arriba, ya está despegando. Claro, entonces, en los casos de transitología, 50 casos en 40 países, la diferencia es porque en algunos países se intentó varias veces, por ejemplo, en India se intentó tres veces, y se fracasó. Pero uno de los, de los secretos del fracaso, una de las lecciones que hay que aprender del fracaso, es el gradualismo. O sea, todos los procesos de transición, supuestamente gradualistas, fracasaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos adelantás una sola reforma, entonces todo el arco antiliberal se concentra en combatir esa reforma y listo. En cambio, si... A ver si el ejemplo sirve. Vos querés hacer una reforma en el área de cultura, y hasta va el sindicato de los metalúrgicos a solidarizarse con el tema del atentado a la cultura que se está haciendo y todo. Exacto. Entonces, en cambio, si tú planteas las reformas inseparables y simultáneas, como nosotros lo planteamos, entonces ahí el arco antiliberal y de mentalidad anticapitalista se rompe, porque se divide en varios frentes. ¿Ok? Entonces, uno de los secretos del éxito, los secretos del éxito son dos. Uno es ese, que las reformas sean inseparables y simultáneas, y el otro es que sean sostenidas por un partido político, pero un partido político, no un rejunte de cuatro dimensiones, o sea, un partido completo y transparente, privado, sostenido con fondos privados, no con fondos del Estado, que sea ideológico, representativo, ideológico, programático, representativo y electoral. Cuando ese partido es capaz de darle soporte político en el Congreso y en la opinión y en la prensa, ¿Ok? apoyo a las reformas, entonces las reformas tienen éxito, pero muy pocas veces ha habido partidos políticos completos y transparentes y privados con todas esas características apoyando las reformas. Entonces, por eso, nuestra fórmula de tres por cinco, quince, pero con un partido político, no con un líder, un caudillo mesiánico que viene con una motosierra. No, 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 así no. Claro, claro, la idea es, bueno, obviamente hay que arrancar desde cero y de alguna manera es creando, armando un partido político. Acá tenemos una pésima costumbre de crear alianzas que, bueno, me vas a desayunar, Alberto, si esto pasa mucho en el resto de los países de la región o es una costumbre continental y andás a ver si mundial, pero las alianzas algunas o la mayoría siempre se terminan rompiendo o hay más ruido adentro que afuera muchas veces. O se detienen las reformas y se paralizan las reformas. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos siguiendo muy de cerca el caso de Siriaco Misotaki en Grecia y su partido Nueva Democracia. Él no quiere alianzas, él quiere que su partido crezca, por eso pidió repetir las elecciones para tener más apoyo, más votos y más congresista, cosa que la Constitución de Grecia se lo permite para hacer reformas y él lo dijo muy claramente, yo no quiero alianzas porque si voy a hacer alianzas con otros partidos que no son, no están firmemente identificados con la reforma, me van a pasar por agua hervida y lo consiguió o no, lo consiguió. Lo está consiguiendo, está en el proceso. Entonces, por eso nosotros en el proyecto 5 reformas que es para toda América Latina, tenemos el partido fusionista, se llama así, en Guatemala y en Chile, tenemos también el movimiento 5 reformas en Perú y en Argentina no tenemos nada. Hablemos de Argentina porque arrancamos en 2016 en Santiago de Chile, no había ningún argentino y después pasaron los años y no apareció ningún argentino hasta que ahora llegó Fabián. Y vamos a arrancar con Fabián, al principio vamos a hacer Fabián y yo y nada más. ¿Por qué en Argentina? Bueno, porque en Argentina ciertas malas costumbres que son de toda América Latina que vienen en nuestro ADN hispánico, genético, ¿ok? Ciertas malas costumbres están muy, muy instaladas. Por ejemplo, la antipolítica y la partidofobia, ¿ok? No, no me hablen de política, no me hablen de partido, no, otro partido, ya nos engañaron muchas veces y ustedes también nos van a engañar y todo ese tipo de cosas. En su momento. Todo ese tipo de cosas que, bueno, está muy, muy, muy metido en Argentina, más que en otros países latinoamericanos y la histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción es una jugada de la izquierda, ¿ok? Porque, como dice Bukele, si hay, si nadie roba la plata alcanza. La histeria anticorrupción es, el problema es la corrupción. En Argentina yo me acuerdo que lo instalaron eso dos personas que yo creo que le han hecho mucho daño a Argentina, que fueron Jorge Lanata y Elisa Carrió. ¿Ok? El problema es la corrupción. O sea que el estatismo no es el problema. y nosotros decimos no, es que la corrupción es una de las malas, malos síntomas, malos resultados, malos efectos del estatismo. El problema es el estatismo. Ah, no, pero está muy instalada la histeria anticorrupción que lleva al laufar. ¿Ok? El laufar existe, no es un invento. El laufar existe, la izquierda se queja con toda razón, pero se olvida que ellos empezaron el laufar, o sea, perseguir al rival político como un criminal, como un delincuente y hay que meterlo en la cárcel y todo eso y no se puede ni siquiera hablar, no ya negociar con criminales, ¿por qué no? Porque es la jefa de una banda criminal. Y aparte no son ideas políticas, es simplemente denuncias y todo eso. Así es. Puede ser un boomerang incluso, porque hoy yo te estoy acusando a vos Alberto y mañana después resulta que estoy y yo y me acusabas a mí. Este ha sido un boomerang. Pero así sucedió, porque no empezó la izquierda con todo esto hace 30 años. Contra Menem, contra Menem y eso fue en toda América Latina la izquierda, el socialismo en el siglo XXI, Chávez, Correa, Néstor Kirchner, Lula, ¿ok? Toda la izquierda, el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, toda la izquierda contra los gobiernos neoliberales de los 90 que seguían el consenso de Washington. Entonces, en vez de... Empecemos, Menem, color de melo en Brasil, a ver, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salina de Gortari en México. Sí, sí, sí. Entonces, la izquierda empezó con la histeria anticorrupción y el laufar. Pero se les volvió un boomerang, ¿ok? Porque después de la primera década del siglo XXI vino la segunda y en la segunda de nuevo la derecha mala, lo que nosotros llamamos derecha mala, llega al poder y le hace laufar a la izquierda, lo mete preso a Lula y quiere meter preso a Cristina y todo eso, ¿ok? Y entonces nosotros estamos en contra de esa costumbre, ¿ok? Si hay casos, probad, bueno, sí, está bien, pero el problema no es la corrupción, la raíz del problema es el estatismo. Entonces, se les volvió un boomerang, ¿ok? Se les volvió un boomerang y el problema es que embarró toda la cancha y entonces hoy no se puede hablar de política porque todo es las causas, la causa cuaderno, la causa autesure, todo es causa, la causa y entonces llega un momento que cuando están todos acusados, ¿qué se hace? Entonces, bueno, nosotros estamos en contra de la politiquería, nosotros hacemos la diferencia entre política y politiquería. ¿De qué trata la política? De política pública y ¿de qué trata la politiquería? De fulano, mengano, sultano, que es corrupto, que defiende los corruptos, etcétera, existe, eso es politiquería, ¿ok? Y nosotros estamos en la política, la política trata de políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercado, esas son políticas públicas, las nuestras, y las de la izquierda son políticas contrarias, o sea, estatizar, sobre regular y crear monopolios y oligopolios, bueno, esas son las políticas públicas, son seis y sus derivaciones. A veces, Alberto, no sucedió, no ha sucedido que la creación de oligopolios son culpa de tanta, tanto abuso fiscal, tanta presión impositiva que hay sobre la actividad privada, sobre las empresas, que solamente algunas pueden sobrevivir y se convierten en, o sea, muy bien, entonces, así es, pero cuáles pueden sobrevivir, aquellas que tienen leyes con nombre y apellido, ok, esta es una ley para esta empresa, entonces, le aflojan un poquito la soga, ok, a ciertas empresas o a ciertos rubros, le aflojan un poquito la soga y entonces ahí crean un monopolio porque el que no, la empresa que no puede adecuarse a ese patrón, entonces no compite, se le quita el derecho a competir, ok, entonces, nosotros estudiamos muy seriamente, como digo, transitología, estudiamos lo que pasó y lo que pasa en China, en Rusia, en India, ok, y en países más cercanos como Brasil, o sea, los BRICS, ¿no? Pero hay ese problema, la gente que no es de izquierda en Argentina te diga, ah, pero ellos son comunistas, son todos comunistas, no tenemos que tener relaciones, se quedaron, los BRICS acá son altamente criticados, te digo, Albert, bueno, el problema, Fabián, es la gente que no es de izquierda, la gente que no es de izquierda está congelada en la época de la Guerra Fría, la época de la Guerra Fría eran los dos bloques, la Unión Soviética, el bloque occidental, el pacto de Varsovia, la OTAN, este, el mercado común europeo y el Comecon, ok, eran los dos bloques, y entonces las cosas eran mucho más claras, eso sí, ok, ok, faltan 10 minutos, pero podemos redondear, podemos redondear para no hacerlo muy largo. No, no, incluso el programa de hoy se llama, como dice ahí abajo, Obertura, porque esto es una presentación de lo que vamos a ir ampliando en sucesivos programas, Alberto. Así es, así es. Porque a mí me gustaría un poco ahondar en cada punto en cuestión, incluso dando ejemplos, dando contraejemplos también, porque también no sirve, pero hoy vamos a explicar un poco en qué consiste este proyecto de cinco reformas. Cómo no, y vamos a dar casos de fracaso, no solo casos de éxito, casos de fracaso porque de los fracasos se aprende. El problema es que la gente que no es de izquierda se quedó en la guerra fría y por eso entonces cree que China es comunista, que Rusia y Brasil también son países comunistas, y entonces sale con las banderitas, apoya a Ucrania, ahora es apoya a Israel, mañana va a ser apoya a Taiwán, o sea, comprando conflictos importados, ¿ok? Comprando conflictos importados que nosotros vamos a sacar como Foro Liberal de América Latina, que es el soporte institucional del proyecto Cinco Reformas, vamos a sacar un comunicado sobre Israel y Medio Oriente y Palestina, apoyando lo que ahora dice el Papa, o sea, la solución de los dos estados, tiene que haber dos estados ahí, no puede haber uno solo y unos guetos o enclave palestino, ¿no? Tiene que haber dos estados que era la solución original del... Evidentemente hay una situación de guerra porque ningún estado, o sea, ninguno de los dos quiere aceptar al otro, entonces ahí es donde está el conflicto. No tanto así, los sectores extremos y radicales de ambos estados no quieren aceptar al otro, ¿ok? ¿Y por qué no quieren aceptarlo? Porque se sienten apoyados por grandes potencias, entonces en nuestro comunicado que estamos preparando vamos a hablar de la solución que es dos estados y desinvolucramiento de las grandes potencias, ¿ok? Acuérdese que el liberalismo clásico propone el libre cambio y la paz y las buenas relaciones y el comercio entre las naciones, todo lo contrario a lo que hay ahora, ¿no? Eso, ahí podemos recurrir a Alberti, ¿ok? Alberti tiene un libro extraordinario que se llama El crimen de la guerra donde más o menos expone los argumentos que Bastiat en Francia, ¿no? El proteccionismo económico lleva a la confrontación comercial y la confrontación comercial no tarda en estallar en conflictos, violencia, guerra que se espiraliza, ¿ok? crecientemente a medida en que otras potencias se van involucrando. Bueno, lo mismo pasa en Ucrania con tantas potencias apoyando a Ucrania para sostener ese conflicto. Pero ya el apoyo ha decrecido, ¿ok? Ha decrecido y por eso entonces ahora viene la nueva guerra en el Medio Oriente y demás. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es la obertura, la presentación. ¿De qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de las cinco reformas principalmente. O sea, Ah, pero entonces ustedes están contra el Estado presente. No, el Estado debe estar presente para seguridad, justicia, infraestructura en la economía, por ejemplo. ¿El Estado debe estar presente? Sí, para proveer esos tres bienes públicos. ¿En educación tiene que estar presente el Estado? Sí, pero para proveer seguridad, justicia, infraestructura a los estudiantes y los profesores que quieren enseñar y aprender. nosotros promovemos no solo vouchers, nosotros vamos mucho más allá, vamos a que las escuelas y las entidades docentes sean entregadas en propiedad a los maestros y profesores y entonces ahí sigue el Estado apoyando con vouchers a los que no pueden pagar durante el proceso de transición, es decir, cuando los pobres dejan de ser pobres y pasan a ser ricos. En 30 años en China hubo 800 millones de pobres que gracias al capitalismo dejaron de ser pobres y ahora son una clase media de alto consumo, incluso consumo digital mucho, ¿ok? Entonces, mientras tanto, vouchers para la educación. También son tres series de vouchers, pero acompañando tres privatizaciones, o sea, lo que hoy son entidades médicas, postas, hospitales, que son del Estado se entregan en propiedad de acuerdo a nuestro proyecto a los médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, y se apoya con vouchers a los que no pueden pagar. Y lo mismo en jubilaciones y pensiones, el Seguro Social se entrega a sus gerentes, administradores y operadores. Ahí ya hubo un intento en Argentina, ¿no? Con la jubilación privada en el gobierno de Menem. Pero bueno, eso, cuando las reformas son parciales, se convierten en reformitas, que son fácilmente reversibles por la mentalidad anticapitalista, ¿ok? Vamos a estudiar mucho ese libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista, porque la mentalidad anticapitalista es compartida por todo el arco antiliberal. Gente como los LGBTI, los católicos tradicionalistas, ¿qué tienen en común? Y con los verdes y los socialdemócratas y socialcristianos, ¿qué tienen en común? Son anticapitalismo, son esa mentalidad y que se forma el arco antiliberal. Por eso es tan difícil promover las reformas estructurales, porque incluso gente que las defiende vocalmente no tiene idea de cuáles son. Yo veo en Argentina, por ejemplo, decía Kachanovski, no solo Milley, bueno, la gente de Milley, Kachanovski, que es para mí mi principal referencia en materia de economía argentina, Kachanovski habla de reformas estructurales, pero no dice cuáles son, cuántas y cuáles son. Nosotros te decimos cuántas y cuáles son. En Argentina esto no se conoce y no se conoce porque en Argentina como en general en América Latina hubo 20 años de desconocimiento de los liberales de la política. Los liberales durante 20 años estuvieron encerrados en unos guetos que se llaman fundaciones, las academias, los tanques de pensamiento y tal. Unos guetos, ¿ok? Burbuja, estudiando economía en la escuela austríaca y tal y nada más. Sí, sí, jugando al liberalómetro encima. Sí. Una vez hablamos en una charla de que hay políticos que no saben de economía y economistas que no saben de política, ¿no? Así es. Entonces, nosotros, y con esto termino para que vos cierres, este, fíjate, nosotros desde 2003 llevamos la batalla contra las fundaciones para que se haga formación política para cuadros políticos y no los tenemos porque durante 20 años siguieron con esa política de obtusa y cerrada de que economía, escuela austríaca, bla, bla, bla. Entonces, hoy no tenemos cuadros políticos, y, claro, desde 2006 los estamos formando nosotros. Entonces, únete al Proyecto Cinco Reformas o por lo menos conócelo, tú que nos estás escuchando, conócenos a nosotros, no somos Fabián y yo únicamente, somos, tenemos redes sociales, tenemos canales en YouTube, etc. Vamos a estar informando, vamos a estar informando de toda, de todo, de todo lo que son nuestros canales de información, canales de conexión también de la gente para que empiece a involucrarse un poco en el proyecto al que le interese, y, bueno, hoy fue más que nada una explicación que fue bastante copada, bastante interesante sobre lo que es la génesis del Proyecto Cinco Reformas, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado este primer programa, los próximos se harán de acuerdo a cada tema en particular, más allá de las preguntas de qué le hacen la gente, entraremos a respondernos, y cuando consigamos un, una comunidad grande, hasta podemos hacer vivos, Alberto, ¿qué te parece? ¿cómo no? ¿cómo no? Bueno, un saludo a todos, a vos, profe, ni hablar, a vos, Alberto, un abrazo a la distancia, y nos vemos en otra, en otro programa. La semana que viene, si Dios quiere, un abrazo grande para todos, Fabián, muchas gracias. No, por favor.